Muy buenas, querida familia. Muchas gracias por estar aquí un vídeo más junto a mí. Si eres nuevo, bienvenido. Este es tu canal donde vas a aprender sobre educación canina y mucho más. Hoy te vas a venir conmigo a una clase real con Obi y su dueño Eloy, donde vamos a trabajar el paseo ordenado y sin tirones. Obi es un cachorro pastor de unos 7 meses que es muy nervioso en el paseo, pues tiende a tirar de la correa, a coger todo lo que se encuentre por el suelo, a mordisquear, saltar, entre otras cosillas. Así que hoy en esta clase vamos a enseñarle a Obi y a su dueño a cómo pasear sin tirones, sin saltar y siendo un paseo agradable y de calidad. Para ello le vamos a enseñar a Obi a pasear siempre a ser posible en el lado izquierdo, para que no sea un paseo desordenado e incómodo. Y además le vamos a enseñar a ir atento a Eloy, a su dueño. Inicialmente os voy a mostrar cómo es Obi normalmente en los paseos. Es un perro que normalmente tira de la correa para llegar al lugar que desea. Además salta, mordisquea, es un paseo muy desordenado, ya sea en la calle o incluso en su propio patio con correa le suelen surgir estos problemillas. Y al final pues, oye, no se disfruta del paseo y para ello estamos, para buscar un paseo de calidad y de máximo disfrute. El ejercicio que vamos a ver con Obi, es un ejercicio en el cual le vamos a enseñar a pasear ordenadamente en un mismo lado, yendo junto a nosotros. Pero quiero recalcar que en un paseo, un perro no debe estar siempre pegado a nosotros en junto, sino que habrá momentos de esparcimiento, de olisqueo, de ir más a su libre albedrío y momentos de junto. Lo que pasa es que si nunca enseñamos al perro a ir junto a nosotros de modo tranquilo, cuando llegue el momento que necesitemos que el perro vaya así, no va a saber hacerlo. Por eso es muy importante este ejercicio. Para comenzar con el ejercicio, te voy a aconsejar que le pongas collar y corre a tu perro, y que uses la bolsa porta premios cargadita hasta arriba de muchos premios cortaditos a la medida o el tamaño de tu propio perro. Y que inicialmente practiques este ejercicio en un lugar tranquilo, como podría ser tu propio patio, tu jardín, tu pasillo o incluso en el salón o una habitación que puedas hacerlo. Esto lo hacemos así para que inicialmente sea el modo más fácil de aprendizaje, para que no haya distracciones y el perro aprenda a estar atento a ti con mucha más rapidez. El ejercicio en sí realmente es muy simple, porque va a constar todo el rato de andar en línea recta y hacer giro y volver. Siempre es línea recta, giro y volver. Sí es cierto que en esta línea vamos a ir introduciendo diferentes pasos en los cuales inicialmente vamos a ir guiando al perro en la posición exacta y poco a poco esa guía va a ir desapareciendo hasta que vayamos andando de modo normal, sin ningún tipo de ayuda o guía para tu perro. En el primer paso comenzaremos colocando al perro en nuestro lado izquierdo. Con la mano derecha cogeremos unos cuantos premios, que podrían ser aproximadamente seis trocitos, que vamos a ir recargando conforme los gastemos, pues esta mano con premios la vamos a colocar en el lado izquierdo, con la intención de que el perro vaya chupeteando y enganchado a esa mano constantemente, y de vez en cuando vamos a ir diciéndole muy bien y le vamos a entregar un premio. Para que el hocico del perro y nuestra mano con premios esté en constante contacto, a veces es necesario que en este paso vayamos un poquito agachados, pues esto va a depender del tamaño de tu perro. Te lo llevas ahí a la posición, lateral, la mano ahí, y ahí con esa cierta y agachadito, dando un poquito, eso es, y premios. Muy bien, y premios, muy bien, vale, ya que estamos, vale, y premios. Muy bien. Con esto estamos enseñándoles que el lado de paseo es el izquierdo, y si vas junto a nosotros, va a obtener premios. Vale, recuerda, costura de pantalón, lado izquierdo, la correa, el objetivo es que se vea curva en todo momento, que nunca haya tensión en la correa, es decir, como una U, te aconsejo que cojas un poquito más de correa, porque si no a lo mejor está muy larga y es un poco más difícil para ti, entonces un poquito más corta, pero suficiente para que quede holgada, coloca la mano a ese lateral, pero más bajita, es decir, ahora mismo, tal como estás, tu brazo está tenso, no queremos eso, queremos el brazo de la correa totalmente muertecito, es el brazo izquierdo, recto para abajo, recto para abajo, a la pierna, a eso, vale, y desde ahí, incluso la mano del premio es más pegada a la costura de pantalón, más lateral, desde ahí, te pones a andar, él va a ir chupeteando, yo te digo premios, y tú dices muy bien, y le das uno, ve muy despacito, no hay prisa, pues cuando quieras, vale, premios, muy bien, vale, te doy uno, vale, vamos andando, premios, muy bien, vale, poquito a poquito, damos la vuelta, hay que intentar, a ver si te andas, no te pares, no te pares, ya irás, hay que intentar no pararse cuando se entrega el premio, premios, vale, dale la vuelta, la vuelta da igual que no estés haciendo ahora como te dije la otra vez, vale, ya te lo diré después, también hay que intentar no entregar el premio cuando él esté dando con la pata, por ejemplo, vale, a ver, premios, muy bien, y cuando esté mordiendo, tampoco, hay que tener un puntito intermedio, si la motivación y las ganas ahí no me disgusta, pero lo que queremos es que te haga daño, por supuesto, vale, premios, muy bien, vale, intenta no pararte cuando entregas el premio, siempre es andando, nunca nos paramos, me queda uno, vale, ahora coge más, no pasa nada, a ver, obis, acércale la mano con premio a obis, siempre lo colocas en su lugar, tu mano con premio y su hocico son dos imanes, vale, tú puedes atraerlo con el premio, donde tengas el premio tienes al perro, premio, muy bien, en el segundo paso ya iremos totalmente erguidos y la mano con los premios se posicionará en nuestro lateral a la altura de la cadera aproximadamente, aquí cuando la correa vaya holgada o que incluso el perro nos mire, pero no es necesario que ocurran ambas cosas, premiaremos, le diremos muy bien y le daremos un premio, igualmente si la correa se tensa, corregiremos diciéndole un no y si dado el caso el perro salta, porque es muy normal que al principio el perro salte porque quiere coger ese premio que hemos elevado, también corregiremos diciéndole un no y ayudándonos de la correa para posicionarlo en el suelo. Una vez que tenemos colocada la correa bien, obvia ahí, sacas premio de idea, vos aportas premio, me las enseñas, vale, cierras la mano, te vas al hocico de obvia, pero ciertamente, vale, sí, y ahora intenta esa mano, te vas a rodear ahí, vale, directamente salta en la cosa, no pasa nada, vale, no pasa nada, hemos aguantado, se ha sentado y vas a intentar andar, a ver qué pasa, ponte andando, andamos, ¡Ey, no! Cada vez que salte, tú vas a decir no y lo echas al suelo con la correa, ¿Con la correa o con la rodilla? Con la correa, no, con correa, cuando estamos en paseo con correa, vale, sigue andando, y está mordiendo, a ver qué pasa, vale, premio, muy bien, le das uno, eso, y seguimos, hay que intentar no pararse, no, vale, le das uno, premio, muy bien, vale, sigue andando, premio, muy bien, recuerda dar el premio, no, vale, recuerda dar el premio siempre en la línea de tu pierna, que sea el perro el que vaya a tu pierna a coger el premio, exacto, premio, muy bien, eso es, vale, sigue andando, sigue andando, me intenta que sea de línea recta, que me acabo de dar cuenta, que estamos casi haciendo un círculo, a ver, si muerde le digo que no también, si, premio, eh, no, ahí se va para adelante, es un no, premio, muy bien, eso es, si yo digo no, intenta tú decir no también, vale, siempre va a ser un no y un cierto toque de correa, se nos queda atrás en todo caso, vamos, o algún tipo de, llama la atención, no, 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 y a tu sitio, y relaja, correa, solo se tensa la correa para el no, después se relaja, sigue andando, sigue andando, ya vendrá, ya vendrá, ahí premio, muy bien, bien, en el tercer paso la posición de la mano con premios es la misma, seguimos en la cadera, pero la mano no va a llevar premios, la mano va a ir cerrada, como si tuviéramos premios, el perro va a creer que llevamos premios, pero no llevamos, entonces es igual, en este punto, en este paso, si la correa va holgada, premiaremos, y si la correa va tensa, o el perro hace algo que no nos gusta, pues le diremos un no y corregiremos, vale, cierras la mano, te la llevas a la posición cintura baja por ahí, vale, y te pones a andar, a ver, obvio, no, a ver, premio, cojo el premio, te lo doy, lateral, vale, no lo des delante, eso es, vale, sigo con la mano ahí como si tuviera premio, pero no lo tengo, giro, 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 a ver si ya aquí recoloca, premio, palabra, cojo el premio, te lo doy, bien, está atento el perro, te tienes que agachar un poquito para dárselo, vale, porque quiera que no, aunque tu perro grande, pero te quedas alto, tienes que ir a los hicos en la línea de tu pierna, a ver, giramos, mano cerradita, premio, cojo el premio, te lo doy, en tu pierna, bien, y por último, en el cuarto paso, nuestra mano, que se posicionaba como guía en la cadera, ya se va a quitar de ahí, y vamos a andar normalmente, pues normal, con nuestros brazos a ambos lados de nuestro cuerpo, aquí que puede ocurrir, que el perro se distraiga un poquito, porque este paso ya es más complicado, no hay ningún tipo de guía, pero bueno, en este paso, poquito a poco, si vamos premiando esa correa holgada, va a entenderlo, igual, que aunque no esté nuestra mano, si él está a su lado, al lado, con la correa bien, o tiene premio, e igualmente recordad que si no os gusta lo que está haciendo el perro, también tenéis que comunicarlo diciéndole un no, vale, tú esa mano te la pones en normal, ahí al lado, no encima de la bolsa ni nada, vale, y nos ponemos a andar, exacto, tienes que regalarte la correa, premio, cojo el premio, te lo doy lateral, si se pone delante, después decías un no, pero vamos a ir viendo qué tal va, vamos, vamos, a tu sitio, venga, muy despacito, a ver si podemos hacer un premio para aquí en medio, premio, muy bien, premio, te lo doy, vale, se ha caído, vamos, vamos, no, venga, a tu sitio, la correa y te tienes que acortarla un poco, si no te resulta más difícil, coge mucha libertad, sobre todo al principio, no, a tu sitio, no, eso, vale, exacto, ya ni guía ninguna, no, no, incluso te busca la mano en el sitio ese, el tío, no, no, vale, te las abrazo siempre después de un no, y premio, muy bien, cojo el premio y te lo doy, bien un pelín más rapidito al principio, vale, en plan, cojo el premio y te lo doy, que sea ese tiempo, cojo el premio y te lo doy, vamos, no, se cruza, a tu sitio, recuerda la línea recta lo más recta posible, después un giro muy cerradito, premio, muy bien, eso, este ejercicio aconsejo practicarlo unos 15 o 20 minutos diariamente a ser posible, una vez al día, dos veces al día, con una mínimo ya es más que suficiente para que veáis un avance, esta práctica en el lugar fácil hará que paralelamente la práctica de la calle sea más fácil, pero no quiere decir que el perro una vez haciéndolo bien dentro de casa, por ejemplo, lo vaya a hacer bien ya el día de mañana fuera de la calle, poco a poco irán mejorando esos paseos en la calle, por ello mucha paciencia y constancia, la constancia es muy importante para que tú practiques todos los días, que esa práctica sea exitosa y tu perro adquiera súper bien este aprendizaje, si te ha gustado el vídeo dale a me gusta para que yo lo sepa, recordaros también que podéis apoyarme siendo miembro del canal, cada vez sois más miembros y os lo agradezco muchísimo, porque para mí es un gran apoyo y me hace mucha ilusión, si tenéis alguna duda podéis dejarla por aquí abajo en comentarios, y no te olvides de suscribirte al canal para que puedas aprender mucho más junto a mí, y nos vemos aquí, te espero en el próximo vídeo, hasta pronto. ¡Gracias!